Radio Natividad, 101.7 FM, presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta, desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo, con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras. Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos escuchan las diversas horas del día. Hoy, en nuestra última clase, en este curso de Introducción a los Escritos, al Pensamiento, a la Vida, a la Teología de San Pablo. En primer lugar, queremos darle gracias a Dios, al Dios de la vida, al Dios que nos ha permitido compartir durante todas estas semanas, unas seis semanas más o menos, esta aventura. Recuerden ustedes que el primer día hablamos de la aventura de San Pablo. Estamos llegando al final. Ciertamente que quedan todavía muchas cosas por investigar, por estudiar, pero creo que con esta introducción que estamos terminando, al pensamiento, a la figura, a los escritos de San Pablo, nos animamos para seguir adelante. Nuestro agradecimiento a Dios también va a todos ustedes, que han sido consecuentes y perseverantes, aún en medio de las dificultades que hemos tenido en este periodo. Ha habido muchos cortes de energía, algunas dificultades con la plataforma, pero hemos salido adelante y muchos de ustedes incluso nos han comunicado que, aunque no siguen diariamente, porque a veces tenemos dificultades de carácter energético, pues luego siguen las lecciones y esto es importante. Y como quedan grabadas tanto en la página web de la diócesis como también en la plataforma YouTube, ustedes pueden continuamente revisar y pueden perfectamente valerse de estas lecciones, bueno, para organizar en sus comunidades, en sus parroquias, en sus instituciones, en sus escuelas, también algunos cursos, valiéndose de lo que nosotros hemos propuesto para todos ustedes. Mi agradecimiento al Padre Edwin Contreras, quien con también dedicación nos acompañó en esta aventura de conocimiento de San Pablo. Y por supuesto, mi agradecimiento al Padre Joan Pacheco, el gran director de nuestra oficina de prensa, al Padre Ricardo Robles, que siempre estuvo pendiente y seguirá pendiente todavía mientras estemos con las evaluaciones, porque hoy o mañana ya pondremos la última de las evaluaciones para poder entonces aquellos que deseen tener su certificado, pues transmitirle a la Universidad Católica y al Instituto Universitario para que lo avalen y entonces poder a su debido momento hacer llegar el certificado. Y también a Giancarlo Yepes, quien nos ha acompañado como ayudante, como muchas veces el responsable de las transmisiones y de poner en la página web, en la red, todas estas clases. Nuestro agradecimiento pues a todos los que permitieron hacer realidad nuestro viaje en esta aventura por los caminos de San Pablo. San Pablo es, como ya lo dijimos, pues el que más escribió en el Nuevo Testamento. Pero además de eso, no solamente sus escritos, sino su vida, su apasionante vida, sobre todo centrada en el acto, valga así, central, fundamental de su conversión, es el que nos ha animado a conocer mejor, más profundamente y decididamente la palabra de Dios. Muchas personas de los que nos están siguiendo, de los que nos han seguido, lo han dicho que, bueno, estaban enamorados de San Pablo y de sus escritos y que ahora pues profundizaban un poco más y que esto les había despertado un gran apetito por la palabra de Dios. En algún momento también recibimos por lo menos dos o tres personas que nos habían dicho, estábamos sin hacer nada, escuchamos este curso y nos animamos. Y una persona nos dijo que había hecho el curso sencillamente porque no había encontrado otra cosa que hacer y la gracia de Dios lo tocó, así como le tocó el corazón a Pablo en el camino de Damasco o en el camino hacia Damasco, pues también hay mucha gente que ha sido tocada en el corazón. Gracias a San Pablo, gracias sobre todo a la acción del Espíritu Santo a través de San Pablo y de nuestra modesta contribución. Yo creo que es importante que no echemos en saco roto todo esto que hemos venido estudiando, todo esto que nos permite conocer más de lleno la palabra de Dios y con el instrumento que ustedes ya tienen, con los apuntes que tienen, con los que van a conseguir en www.diosesidesancristobal.online y en diversos libros que vayan comprando sobre San Pablo, pues vamos a, de seguro, vamos a tener la oportunidad todos ustedes y yo no solamente de conocer más a San Pablo, sino lo que San Pablo quiere que conozcamos que es el misterio de Cristo. Seguiremos con nuestros encuentros de los sábados en la medida de lo posible conversando con el obispo y ciertamente para tratar estos asuntos de San Pablo y otros temas de la iglesia. Y vamos a continuar con la experiencia de Areópago. Por ahora, bueno, lo estamos dedicando a temas que tienen que ver con San Pablo. Si ustedes se han dado cuenta, cada semana cuando exponemos el tema del Areópago, cuando presentamos, son temas muy corticos y que tienen que ver con algo de la persona o de la enseñanza de San Pablo. Eso nos permite, con las preguntas que tenemos de cuál es nuestra actitud frente a lo que se estudia y qué reflexiones, nos hemos dado cuenta que eso permite que cada uno de nosotros, luego en la participación en el chat del Areópago 1, 2 y 3, va diciendo también su experiencia de vida, lo que le ha marcado, o el descubrimiento que ha hecho a lo mejor de una idea o de una palabra o sencillamente de algún tema que a lo mejor no había profundizado. Y mantendremos pues Areópago. Y está planteado que en la misma línea del Areópago podamos tener en algún momento algún foro chat sobre alguna temática más particular de San Pablo, porque la aventura sigue, no se ha cerrado la aventura, estamos montados en la nave de la iglesia que navega por las aguas de la historia con la vela de la palabra de Dios. San Pablo lo hemos estudiado, lo hemos enfrentado o afrontado, como ustedes quieran verlo en el buen sentido de la palabra, pues nos hemos introducido en su pensamiento a partir desde su experiencia. Por eso decíamos en las primeras clases, y el padre Edwin y mi persona lo hemos insistido también en las diversas sesiones que hemos tenido, secciones que hemos tenido, que estamos partiendo de alguien que escribió no una teoría, no escribió una doctrina cualquiera, sino que escribió desde su experiencia y su experiencia marcada por su conversión, como bien lo sabemos y lo vamos a repetir dentro de un momento. Y hemos partido desde la experiencia de Pablo y hemos sido invitados precisamente a confrontarnos con nuestra experiencia. ¿Cuál es la experiencia de vida cristiana? La experiencia de la fe, la experiencia sobre todo de nuestro encuentro que tiene que ir creciendo, como dicen los músicos, increciendo esa experiencia de Dios, esa experiencia de Dios a través de Jesucristo y con la mediación, en este caso de San Pablo, como de los otros escritores de la palabra de Dios. De manera pues que nosotros hemos estudiado y hemos leído, hemos repasado muchos términos, muchas ideas, muchos temas de San Pablo y lo seguiremos haciendo a través de esta experiencia del Areópago 1, 2, 3 y de algunas otras actividades, iniciativas que iremos teniendo porque lo confrontamos en el mismo nivel. Recuerden que hemos insistido, tanto en la introducción al Nuevo Testamento, como en este curso sobre San Pablo, en que el escritor sagrado, si nosotros leemos con la intencionalidad con que fue escrita por la inspiración del Espíritu Santo, nos convertimos también en lectores sagrados. Y por eso podemos decir que estudiamos a San Pablo y los otros escritores del Antiguo y del Nuevo Testamento porque ellos nos transmiten su experiencia, de manera particular pues ya lo hemos visto con San Pablo, pero que nos habla a nuestra experiencia. No estamos estudiando aquí solamente para tener un certificado que es importante y muchos de ustedes lo necesitan, otros lo requieren por otros motivos, pero que es una manera también de decir, yo estuve metido en esa aventura, en esa investigación, en ese confrontarme con la experiencia de San Pablo desde mi propia experiencia de fe. Y por supuesto, me imagino que así tiene que haber sido y tiene que seguir siendo pues para crecer, crecer en la fe, en la esperanza, en el amor, en el conocimiento de Dios, que es uno de los objetivos que tiene San Pablo. Por eso, hoy cuando damos gracias a Dios por este evento, por esta aventura, recordamos, y así tiene que ser siempre que leamos la palabra de Dios y de manera especial los escritos de San Pablo, es que Él nos está hablando no simplemente como un misionero profesional, sino como un misionero de verdad, un apóstol, y como alguien que desde su fe quiere hablarnos a la fe de cada uno de nosotros. Desde su esperanza, quiere hablarnos a la esperanza de cada uno de nosotros, desde su amor, de su caridad, a la caridad de nosotros, para que podamos entonces no solamente enriquecernos, sino hacerlo al estilo de San Pablo. ¿Cuál es el estilo de Pablo? Está reflejado en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Pablo habla desde su experiencia de Cristo a cada uno de nosotros, precisamente porque tenemos la experiencia de Cristo. Aún aquellos que estudian la Sagrada Escritura, como lo hemos hecho el Padre Edwin y mi persona en el Instituto Bíblico, en algunos institutos especializados, o aquellos que a lo mejor estudian para dar alguna clase, sea en la catequesis o sea en la teología, nosotros no podemos irnos como simples alumnos o como simples investigadores, sino como alumnos investigadores que tenemos una fe y que nos enriquecemos y que nos permite también el Espíritu Santo meternos tan dentro de la palabra de Dios para descubrir aquellas ideas que compartimos para el crecimiento de todos ustedes. Y desde esta idea de la experiencia de Pablo a la experiencia nuestra, pues encontramos el acontecimiento vivo, aún vivo después de tantos siglos de la conversión de Pablo. Ya lo indicamos, incluso dedicamos muchas secciones de nuestro estudio a la conversión de Pablo. Vimos los autotestimonios que aparecen en algunas de sus cartas y en los tres grandes textos que habla de su conversión en el libro de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 9, cuando se nos revela la manera como fue y después en las otras doce menciones en la que es Pablo quien, defendiéndose frente a las autoridades, pues habla de su vocación adquirida en la conversión en el camino de San Pablo, de Damasco. Y desde esa conversión nosotros descubrimos que Pablo, quien había sido un perseguidor, se convirtió en el gran difusor del Evangelio de Jesucristo. Es decir, a pesar de que no lo conoció personalmente, pero tuvo la gran experiencia y eso es lo bonito y lo enriquecedor de este episodio de la conversión, él tuvo la experiencia del encuentro con Jesucristo resucitado. Tan es así que él lo mismo lo dice allá en el capítulo 26, de que él recibió la revelación del mismo Jesucristo resucitado. Y por eso él puede decir en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Como ya lo vimos en una de las últimas secciones, sobre todo porque hablábamos del bautismo que lo cambió a Pablo y nos cambia a todos nosotros. Y el yo soy lo que soy es el fruto del encuentro desde la oscuridad manifestada en la ceguera momentánea de Pablo, con la cual se dio cuenta de que estaba en la oscuridad aún cuando era fiel a su compromiso de judío, de hebreo, y por eso él trataba de ser lo más celoso posible en el cumplimiento y en el hacer el cumplir la ley. Pero desde esa oscuridad, vuelta a ceguera, brilló la luz, la luz de la resurrección. Y por eso el encuentro con el Señor en el camino de Damasco es un encuentro con el resucitado. Es el encuentro que le permite a Pablo no solamente tener su experiencia de fe, sino tener conciencia de tres cosas. Primero, de que ha sido elegido desde el vientre materno. En segundo lugar, de que ha sido elegido para una misión y ha sido elegido y consagrado, constituido, servidor y testigo, como nos dice el capítulo 26, versículo 16 del libro de los hechos de los apóstoles. Consagrado. Ha sido llamado desde el vientre materno, ha sido elegido y enviado porque ha sido constituido, es decir, consagrado. Y esto hace que Pablo, entonces, desde el mismo momento de su conversión, cuando empieza a estudiar, a profundizar, pues, como nos dice muy bien el libro de los hechos de los apóstoles, se fue a la región de Arabia a estudiar y a empezar a predicar. Allí empezó a predicar, quizás con poquitas personas, como para la pedagogía de Dios lo llevó allí, hasta que después se fue abriendo hasta los confines de la tierra de aquella época. Y lo vemos entonces que de Jerusalén va a Antioquía con Bernabé y luego se va abriendo paso en los diversos viajes misioneros, así lo vemos, por diversas ciudades donde va fundando en algunos casos, como el caso de Filipos, el caso de Éfeso, va fundando comunidades o en la región de la Galacia, o donde también, como en el caso de los romanos, va a consolidar la obra iniciada por algunos cristianos de origen judío sobre todo, que llegaron para iniciar allí la aventura histórica de la iglesia. Y San Pablo entonces, con la conciencia que tiene de ser apóstol de las naciones, pues se abre desde su conversión sencillamente a la evangelización, a la misión, hasta los confines de la tierra. Por eso, hay una expresión que identifica claramente la consecuencia de esa experiencia que hemos hablado hace un momento, y sobre todo de la conversión. Hay de mí si no evangelizar. Allá en el capítulo 9, versículo 16 de la carta primera a los corintios, Pablo dice, si yo no evangelizo, hay de mí. esa es su misión. Pero no solamente su misión porque ha sido encargada, sino porque se ha convertido, ya lo vimos en cierto modo anticipadamente en el primer punto de esta despedida desde su experiencia. Pablo se convierte en un evangelio vivo, en un evangelio que es sencillamente el anuncio de la persona de Jesucristo. Hay de mí si no evangelizaras, hay de mí si no cumplo la misión y por eso Pablo le dirá a Timoteo en la segunda carta a Timoteo que hay que leer e insistir y predicar a tiempo y a destiempo. Es decir, porque Dios no nos ha dado espíritu de timidez, le dice al mismo San Pablo a Timoteo. Pues bien, ¿qué anuncia Pablo? Ya lo hemos visto y lo recordamos ahora. El evangelio evangelio de Jesús, el evangelio de la salvación. La palabra evangelio muy bien lo sabemos, lo recordamos, viene del griego evangelion, buena noticia, pero hay una connotación que nunca debemos dejar. La buena noticia siempre trae un efecto. La buena noticia, cualquier noticia nos puede llamar la atención, pero una noticia sea buena o sea mala, mala porque produce alguna calamidad o transmite una mala noticia de tristeza o de lo que sea, pero una buena noticia y aquí nos afincamos un poco en el sentido de lo bueno, es algo que transforma. El evangelio entonces es la buena noticia que transforma. ¿Por qué? Porque la noticia es la salvación, la persona de Jesucristo y sabemos muy bien que la salvación nos transforma. Antes, como Pablo en la oscuridad, ustedes estaban en la oscuridad, ahora transformados son luz en el Señor. Antes eran hombres, mujeres carnales, ahora son hombres, mujeres, personas espirituales, es decir, guiadas, dirigidas por el Espíritu. Antes ustedes estaban divididos, griegos y judíos, pero ahora hay un solo hombre nuevo en ustedes que es Jesucristo. Por eso, el evangelio de Jesucristo es el anuncio, no es una simple doctrina, una simple propuesta, no es una simple, dijéramos, enseñanza, sino que es el anuncio que transforma. Por eso, quien escucha, como lo dice muy bien el libro de los Apocalipsis y en muchas partes de la Escritura aparece un principio sapiencial, el que tenga oído que escuche, es decir, el que tenga oído que ponga en práctica la palabra de Dios, se deje llevar por la palabra de Dios. Y el evangelio de Jesucristo que es el evangelio de la salvación, entonces es la buena noticia que nos introduce, nos salva, pero nos introduce ya en nuestra historia humana, en el camino de la novedad de vida, como hemos insistido muchas veces y que es del relato o mejor dicho, de la propuesta de Pablo sobre el bautismo. Caminar, introducirse en la caminata, en el peregrinaje de la novedad de vida es la salvación. Novedad significa lo que está lleno de la salvación. Por tanto, el evangelio de Jesucristo, el anuncio que hace Pablo de su evangelio, es el anuncio que transforma. Primero, porque lo ha transformado a él. Nadie da lo que no tiene y él es consciente de eso. Por eso, para él, su vivir es Cristo. Para él, su vivir es estar en sintonía. Para él, el vivir es caminar pegadito de la cruz de Cristo, pero también de la resurrección del Señor. Y aquí está un elemento fundamental en el pensamiento, en la vivencia, en la experiencia de Pablo que nos enriquece a nosotros. Quien lee la palabra de Dios y la lee como se lee, qué sé yo, la revista Selecciones o una revista cualquiera de información, simple información, pues, no necesariamente tiene que cambiar. ¿Cuántos artículos leemos nosotros? Qué sé yo. Por ejemplo, ahorita hay muchos artículos sobre cómo cuidarse en el COVID y entonces, si uno puede perfectamente no hacerle caso. Pero no hacerle caso a la palabra de Dios es primero despreciar el origen, despreciar a Dios. En segundo lugar, es perder la fuerza sacramental de esa palabra como nos enseña muy bien el querido Papa Benedicto XVI en Verbum Domini, la sacramentalidad de la palabra que produce un cambio y un cambio de gracia, un cambio de salvación. Y qué bonito es que entonces nosotros podamos desde esa perspectiva poder entender que el gran efecto de la palabra del Evangelio de San Pablo es lo que él nos expresa en varias oportunidades. No soy yo quien vive es Cristo. Para mí, el vivir es Cristo. Yo, lo más importante es Cristo. Sea que ustedes coman, sea que ustedes beban todo, hágalo en el nombre del Señor. Retratarnos, imiten, ustedes tienen que imitarme a mí, le dice San Pablo a los suyos. Porque yo imito a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a imitar en San Pablo? Al Cristo presente a través de él. Podría prestarse un poco a confusión, a una especie de vanagloria. Y sin embargo, esa expresión de Pablo está indicando yo fui transformado por el Evangelio y por tanto lo que yo enseño es el fruto de esa transformación, mi testimonio de vida. ¿Quién de nosotros? Ojalá que todos. Puedes decirlo porque esa es en el fondo una de las grandes conclusiones que debemos tener de este curso. Nosotros nos convertimos como San Pablo en predicadores vivos, en páginas vivas. El Papa Francisco nos suele recordar que nosotros somos páginas vivas del Evangelio, páginas vivas de la Palabra de Dios. Bueno, eso es lo que San Pablo nos enseña. Y todo esto con la conciencia de una expresión con la que quisiéramos sintetizar el final de este curso en nuestra acción de gracias a Dios, a todos ustedes, a los más estrechos colaboradores, por supuesto, nuestro agradecimiento a San Pablo. Y es que él es apóstol de Jesucristo. Apóstol significa enviado para una misión. ¿Cuál es la misión? Predicar el Evangelio de Jesucristo a tiempo y a destiempo. Pero no solamente es enviado, sino que como enviado es hay de mí si no evangelizaras, es decir, yo soy testigo y el apóstol se convierte entonces en el gran testigo que transmite por mandato de Jesucristo el Evangelio de Jesucristo. Y no olvidemos que eso nos lo dice en la Carta a los Hebreos, pero también en la liturgia, que Jesucristo es el gran apóstol del Padre y como nos lo recuerda el Evangelio de San Juan, pues sencillamente el que vea a Jesucristo, el que vea al Señor, vea al Padre porque él es la revelación del rostro del Padre. En uno de los últimos encuentros alguien sugería que por qué no estudiábamos la teología del rostro de Dios y eso está planteado, ya veremos a ver cómo lo hacemos, sea que lo hagamos con un curso o en un foro chat, ya veremos a ver, pero esto es un tema bastante interesante y sobre todo que para nosotros ya lo hemos estudiado en algún seminario, en algún diplomado que hemos desarrollado en el pasado, también nosotros tenemos una referencia muy nuestra, muy local, que es el rostro del Cristo sereno, el rostro de ese Cristo Salvador que en la grita nos espera y nos acompaña y desde allí nos anima precisamente a identificarnos con Él. Apóstol de Jesucristo, así empieza Pablo muchas de sus comunicaciones, de sus cartas, pero también así toma conciencia a Él de lo que sucedió camino de Damasco. Lo que sucedió camino de Damasco no fue un simple, una experiencia mística de un rato como nos puede suceder a nosotros que vamos a un retiro, nos emocionamos queremos cambiar el mundo y después nos enfriamos. No, la palabra de Dios no es para que nos enfriemos. Puede ser que haya momentos de dificultad, noches oscuras, eso es cierto, pero eminentemente, eminentemente, la palabra de Dios que es palabra de vida nos tiene que llevar precisamente a ser nosotros también reflejo de esa palabra, una página viva de esa palabra. Y Pablo entonces nos enseña que el ser apóstol es ser apóstol de Jesucristo en la iglesia y para la iglesia. Los obispos son sucesores de los apóstoles y los sacerdotes también porque participan del sacerdocio. Pero todos en la iglesia, laicos, sacerdotes, obispos, somos herederos de la apostolicidad de la iglesia porque Cristo inventó los apóstoles, los doce y luego Matías trece y luego catorce con San Pablo. No vamos a ponernos a discutir aquí cuestiones de matemáticas, pero ellos fueron elegidos y tuvieron sus sucesores. Pablo nos dio a conocer algunos de esos sucesores, Timoteo, Tito, Silvano, entre otros tantos. Bernabé que era compañero de Pablo también fue un sucesor de los apóstoles, tanto de Pablo como de los otros apóstoles, que tuvieron sus divergencias y prefirieron estar al servicio de la unidad de la iglesia, eso es otra cosa y yo creo que ahí está bien la astucia tanto de Bernabé como de Pablo. Queridos amigos, queridos hermanos, todos, gracias a Dios nuevamente, damos gracias a Dios porque nos ha permitido dar un pasito inmenso en cuanto a la gracia de Dios pequeño en cuanto a nuestra condición humana, un paso en el conocimiento del misterio del amor de Dios al conocer a San Pablo. Gracias a San Pablo porque con su respuesta positiva allá en el camino de Damasco y con todas sus peripecias, sus aventuras, su enseñanza y sobre todo su testimonio nos permite nosotros, nos permite nosotros conocer mejor el misterio de Dios. Somos frutos de su evangelización y somos productores de frutos también de evangelización. Nuestro agradecimiento a todos ustedes, nuevamente a todos ustedes porque nos ha permitido el Señor pues compartir, crecer, madurar en esta experiencia bonita de la aventura, como lo decíamos, lo vamos a recordar continuamente, la aventura de conocer el mundo de San Pablo. Hay muchas cosas que todavía, repito, hay que estudiar. Gracias a Dios porque si ya hubiéramos terminado todo San Pablo pues significa que era, primero que no era palabra de Dios, que era poquita cosa, pero hay muchas cosas desde estudiar un libro o una de las cartas más detenidamente porque lo que hemos estudiado son las las ideas generales de una carta. Cuando uno se pone a estudiar por ejemplo, qué sé yo, en este momento se me ocurre hablar de la carta a los romanos, la riqueza inmensa que hay allí. Bueno, imagínense ustedes cuando nosotros podamos hacer algún curso en un futuro sobre la carta a los romanos, solo, solo, solo sobre la carta a los romanos. ¿Qué de cosas vamos a descubrir y qué de cosas vamos a darle gracias a Dios? Pero por eso, con esta introducción, les invito a todos ustedes, les invito de corazón a que se animen a seguir. Miren, tomen una carta de San Pablo. Es una sugerencia. en estos días, qué sé yo, la que más les guste, quizá la más fácil es la de Filipenses, Tesalonicenses, porque son muy sencillas, muy profundas, pero muy sencillas. Y vayan con un cuaderno anotando qué ideas, qué preguntas, qué se les ocurre, pero háganlo también con el sentido de que no estudiamos como simples alumnos, sino como hombres y mujeres de fe. Así como Pablo nos habló desde su experiencia, nosotros desde nuestra experiencia de fe nos queremos enriquecer con San Pablo. Nuestro agradecimiento a todos los que participan también en nuestro programa de Conversando con el Obispo, los que participan también en este grupo de difusión de Estudio Areópago. Vamos a seguir mientras el Señor nos permita, nos dé gracia y nos dé fuerza y entusiasmo, pues vamos a seguir. fíjense que son temas muy sencillos, una hoja, hoja y media para aquellos que después lo imprimen y con algunas preguntas que no significa que son exclusivas. Pueden ustedes también hacer sus preguntas para decir, bueno, qué significa esto para mí. Y difúndanlo, no tengan miedo de difundirlo, porque en la medida en que somos difusores de la palabra de Dios y de la enseñanza, pues estamos ayudando también a que mucha gente se conozca, conozca la palabra de Dios y se entusiasme en la aventura de la palabra de Dios. Nuestro agradecimiento nuevamente al equipo, el padre Joel, el padre Joan Pacheco, el padre Robles, aunque no le gusta a mucha gente que lo diga, pero lo voy a decir al cuasi padre. Cuando se lo decimos, se lo decimos con cariño, no lo decimos para despreciarlo ni para ofenderlo, porque ya terminó sus estudios y entonces, bueno, pero a muchos le llaman padre, incluso por ahí hubo alguien que lo llamó un monseñor, bendito sea Dios, su visión de futuro. Pero lo importante es mi agradecimiento a él, porque ha tenido paciencia, porque tiene que montar a veces, quedarse hasta tarde en la noche porque no llegaba la luz, la energía eléctrica para montar en la plataforma la lección de cada día. Seguimos atentos, mañana a más tardar estará la cuarta evaluación que va a ser muy sencilla para cumplir pues con el requisito aquellos que quieran tener su certificado. Si alguno de ustedes quiere hacer llegar su impresión, su crítica positiva, constructiva también sobre el curso de San Pablo, no se olviden que todavía tenemos abierto el correo intropablo arroba gmail punto com. Lo pueden hacer también en el día sábado cuando nos encontremos conversando con el obispo. Y estemos pendientes porque a través de Areópago y a través de las redes sociales y de nuestras comunicaciones iremos indicando porque se nos ha ocurrido eso, la posibilidad de que para ir profundizando sea en temas o en alguna de las cartas de San Pablo podamos hacer un foro chat que es mucho más corto, más sencillo, pero esto no significa que vamos a dejar los cursos. Ya pronto les anunciaremos cuál será el próximo curso porque esto forma parte también de nuestro compromiso de ser evangelizadores. Eso de San Pablo lo tenemos muy presente nosotros aquí en la diócesis de San Cristóbal y en la iglesia. Hay de mí si no evangelizara, pero ojo, esto no es solamente para el equipo, no es solamente para el obispo, sino para todos y cada uno de ustedes. Algunos me han hecho saber que ellos, sobre todo en otros países, estas clases que hemos tenido las repiten adaptándolas al público que tienen. Bendito sea Dios y qué bonito es que hemos podido compartir estas clases aquí en el Táchira por supuesto, en Venezuela y en Venezuela desde Carúpano hasta Guadualito y desde Maracaibo hasta Guayana, en Cogedes que siempre tenemos allí una gente que nos escucha. También hemos compartido estos cursos desde Singapur donde nos tuvimos una comunicación hasta Nueva York, las cercanías de Nueva York en Conerico, desde Washington hasta Roma, desde Roma hasta Santiago de Chile, Concepción, Antofagasta, desde allí hasta Cancún, de Cancún a Bogotá, Bogotá, Cúcuta, Bucaramanga, en Florencia, hay un buen equipo que nos ha escuchado, en Centroamérica, podemos decir que en Guatemala, en El Salvador, en Panamá, al menos tenemos con conciencia de las clases de los que nos han escrito también República Dominicana, en fin, yo creo que el único sitio donde todavía no nos han llamado porque todavía no ha llegado allí nadie es desde Saturno, pero ya tenemos la posibilidad de que cuando llegue alguien a Saturno a través de www.diariocatólico.pres.dc.radio, Radio Natividad o el YouTube de la Dioses y sus otros medios nos van a escuchar desde donde podamos tener audiencia. Que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe, la Virgen María es la Madre de Dios. Curiosamente, San Pablo no la menciona de una manera directa sino en la Carta a los Gálatas cuando habla, hace referencia al misterio de la encarnación, lo cual no significa de que no la haya quizás hasta conocido, posiblemente la haya conocido y posiblemente porque haya tenido una noticia cierta de ella. El que no haya hablado de María no significa que no haya sido importante porque ciertamente que para Pablo lo más importante ha sido Jesucristo, pero si Jesucristo es importante, sus discípulos y entre ellos su gran discípulo, la Madre de Dios, pues le ha acompañado siempre. que ella, la Virgen María, que es también página viva de la Palabra de Dios, nos acompaña. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante en la sesión de Conversando con el Obispo, estén pendientes de la nueva, última de las evaluaciones. Si alguno tiene dificultad, bueno, bendito sea Dios, escriba al Padre Robles intro pablo arroba gmail. Un dato anecdótico, ayer o en estos días conversando con el equipo y estaba el Padre Robles y el Padre Pacheco nos decía que habían recibido noticias de gente que se quiere inscribir al primero de los cursos porque ha tenido noticias a través de las redes. Yo lo que les pido es que si necesitan el certificado, si alguno necesitará su certificación porque nos escriba y ahí buscaremos los medios concretos para poder dárselo. San Pablo nos habla desde su experiencia, desde su conversión, cuando arrancó hasta los confines de la tierra con su tarea evangelizadora, anunciando el evangelio que transforma el evangelio de Jesucristo para que todos pudiéramos aprender a ser como él. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Él que es el apóstol de las naciones, nosotros herederos también, junto con él de todos los apóstoles por supuesto, de esa gran herencia, valga la redundancia, apostólica, que no es otra cosa sino la voluntad de Cristo de que todos nosotros sigamos como lo hemos llegado a hacer, haciendo nuevos discípulos. Que Dios nos bendiga, que verdaderamente nuestro agradecimiento nos llene de entusiasmo y ya saben, ánimo y adelante en el nombre del Señor que nos bendice, Él que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo encuentro. Curso Introducción a los Escritos de San Pablo. Acceda a todo el material de las lecciones en www.diosesidesancristobal.online Para más información, escríbanos al correo electrónico intropablo.gmail.com